En estos 35 años han pasado decenas de presentadores por los set de los noticieros de Teleantioquia. Tengo los mejores recuerdos, la mejor gente, los mejores amigos, los más grandes aprendizajes. En ninguna de las cadenas que conozco, sentí y sentiré la mística, la emoción de trabajar, de hacer y de crear que sentí en Teleantioquia. Desde 1985 son muchos los nombres de noticieros para recordar, por ejemplo, CQN Noticias, Hora 13, Noticias Fin de Semana, Informativo de Antioquia, Noticias UNA, ANT y Teleantioquia Noticias. Aprendí muchísimo, nos tocaba en esa época a punto de directorio telefónico. No teníamos telepronter porque día a día nos tocaba aprendernos cerca de 35 páginas. Largas jornadas electorales, acontecimientos importantes para la región. Para los noticieros, Teleantioquia conserva el doble esquema del concesionario más producción propia. Además emite algunos espacios informativos internacionales como complemento a la información local.